Wilber Ernesto Martínez Guzmán, un inmigrante salvadoreño, declaró el jueves que mató a cuatro personas en el norte de Nevada, con los que se inició un proceso legal de dos etapas que, según la jueza y los fiscales, evitará dos juicios con posible sentencia de pena de muerte y pondrá al hombre de 22 años en la prisión estatal por el resto de su vida. La agencia de noticias AP reportó que Wilber Martínez se declaró culpable de dos cargos tras un intenso interrogatorio por parte de la jueza del distrito del condado de Washoe, Connie Stenheimer, en Reno. Los cargos son por homicidio en primer grado por las muertes de Gerald y Sharon David en su casa de Reno en enero de 2019. Tras su arresto, Wilber Martínez dijo a la policía que cometió una serie de robos y ataques con una arma de fuego porque necesitaba dinero para comprar metanfetaminas. La fiscal Stenheimer explicó que si él no se declaraba culpable en el condado de Douglas, los fiscales de ese condado y de Washoe podrían anular su acuerdo de culpabilidad y volver a solicitar la pena de muerte.